Galería del Mar, de la organización de este simposio que nuclea a los taxistas de todo el país, ¿es así? Carlos Mamani, buen día, presidente de la Asociación de Pinamar, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos, viendo la invitación que se ha realizado y que se ha generalizado para la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, ¿es así, no? Exactamente, la Federación Nacional de Propietarios de Taxis. Bien, bien. Bueno, y esta asociación o federación realiza este simposio todos los años. Exactamente, se hace todos los años en diferentes partes del país. La última que se realizó fue en la ciudad de Córdoba. Ahora, bueno, este año se tendría que haber realizado en el sur, pero bueno, por cuestiones de la provincia no se pudo realizar, entonces nos ofreció a nosotros, que nosotros tendríamos que hacer el año que viene, nos adelantamos este año. Ah, mira. Lo organizamos este año y bueno, tenemos, si nos vienen los taxistas de todo el país, nos vienen a hacer una conferencia, una reunión, y vamos a charlar un rato ahí sobre varios temas puntuales. A Zopardo 762, ¿dónde es ese, aclárame? El Hotel Valeria. El Hotel Valeria, perfecto, perfecto. Bueno, así que el día 20... Tuvimos que realizar ahí, justamente porque también tenemos acá el tema de los Juegos Maciadeo, entonces bueno, nos quedaba medio de complicado realizarlo en Pinamar, que nada puntualmente en la ciudad, entonces bueno. Va a haber coincidencia, entonces. Sí. El 24, 25 y 26 de noviembre, entonces veremos muchos taxis y propietarios de taxis de toda la región y de otros lugares del país también, por supuesto. Hablando... Algunos vienen puntualmente con el vehículo y hay algunos que vienen en transporte, pasan en avión, depende de dónde vengan, algunos se van con el auto y otros no. Claro, porque la convocatoria es muy amplia, ¿no? Hay un temario que también es muy amplio a desarrollar y, por ejemplo, se va a hablar de las aplicaciones ilegales. Cuando se habla de las aplicaciones, son las aplicaciones que corren en los teléfonos celulares que hoy se han popularizado, ¿no? Las aplicaciones de transporte que no están regulados bajo ningún municipio ni nada, no tienen ningún tipo de regulación, tal es el tema de Uber, Caifa, y que no tienen regulación dentro de los municipios. La mayoría de los municipios tienen la ordenanza esta que nosotros tenemos vigente acá en Pinamar y no pueden trabajar en esos lugares. ¿Ustedes tienen en mente masificar la aplicación, o sea, trasladarla para que sea única en todo el país, la aplicación de taxis? Es un proyecto que se está trabajando. Nosotros ya tenemos una aplicación puntualmente de acá, de la asociación, pero es un proyecto que se está hablando para poder, para que sea masivo general en todo el país. Bien. ¿Qué pasa con el tema, que la otra vez lo hablábamos, Carlos, el tema Uber acá en Pinamar? ¿Ya está instalada? ¿Va a llegar finalmente? ¿En qué quedó eso? Está como está en todo el país, en forma ilegal. O sea, lo que es la aplicación no está prohibida. Lo que está prohibido es el transporte, el traslado. O sea, vos podés bajarte la aplicación, el chofer puede bajarse la aplicación, ponerse en línea y esperar el viaje. ¿Está prohibido o no está regulado? Porque para que esté prohibido, tiene que estar implícitamente prohibido. No está regulado. En la ciudad de Capital, ya se declaró que es ilegal la aplicación. En Capital Federal se declaró eso. Entonces, bueno, son muchos temas que nosotros acá, justamente, acá en el Congreso, lo vamos a tratar. Bueno, intercambiamos muchas ideas entre diferentes partes del país y vamos viendo cómo se puede ir resolviendo. O sea, si yo hoy me bajo la aplicación y pido un Uber, ¿viene acá a Pinamar? Tenés la posibilidad de pedirlo. Pero como no tienen la habitación, no tienen ningún tipo de regulación, corre el riesgo de que sea secuestrado por tránsito de acá a Pinamar. Entiendo. Y con respecto al pasajero, ¿cómo se...? Es un riesgo que asume el conductor como el pasajero. O sea, en el caso de tener un accidente, por ejemplo, ¿hay alguna cobertura, como tienen los taxis, que sea abarcativa la persona en tránsito? No tiene ningún tipo de regulación. La regulación que dice Uber tenerla, que es de Uber, de la aplicación. No hay un ente regulador que regule esa actividad. Bueno, entonces se viene este 38º encuentro donde se van a debatir esos temas tan calientes, ¿no? Porque en cada lugar se está produciendo este desembarco de estas aplicaciones. En el caso de Pinamar seguramente llega la temporada y aparecen este tipo de aplicaciones a poner en marcha, ¿no? Esta época es la época donde empiezan a hacer publicidad para que traten de venir a trabajar acá, pero no se puede trabajar de esa forma, en forma... Yo lo uso porque es ilegal. Al no tener habitación, no tener... El permiso. Al no tener el permiso de acá de Pinamar, está prohibido. Es lo mismo que un mantero. Y un mantero se puede ir a poner frente al comercio de otro comercio. Pero ¿qué pasa? Está prohibido. Claro. En ese caso está prohibido tácitamente. Carlos, el tema tarifa, ¿cómo ha quedado finalmente la discusión en Pinamar? Se pudo... Por lo que tenemos entendido, se toca este viernes en la sesión. En el HCD, en la sesión. Por ahora tenemos el visto bueno que se va a aprobar lo que solicitamos, que es el 138% respecto al año pasado. Interanual. Sí, sí, interanual. Bueno. Lo cual llevaría, recordanos los números de la ficha y la bajada de bandera. Diría 8 y moneditas la bajada y la ficha es 52 pesos. 52. Está 33 y 525. ¿Eso a partir, ustedes lo solicitan a partir de cuándo? Los primeros días de diciembre. Ya, ya, para este mes que entra. Ya está. Bien. Los primeros días ya estaría la cosa. Carlos, te agradecemos estos minutitos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno. Hasta luego. Ahí está. Mocón.